Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Chinchilla, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mucha, una disculpa por no haber subido video durante mucho tiempo y por solo estar haciendo en vivos, pero ahorita vengo a explicarles un montón de cosas y por qué no he subido videos, y si seguiré haciendo videos y un par de información más. Lo primero que les quiero decir, bueno, agradecer es que ya somos más de 3.000 suscriptores, creo que no les había agradecido esto como se debe, de verdad que muchas, muchas gracias por haberse unido a este canal. De verdad que estoy muy contento, yo siempre decía, vamos a llegar a más de 1.000, vamos a llegar a más de 2.000, y ahora que somos 3.000 digo, vamos a hacer más de 3.000, porque así va a ser, Mucha, muchas, muchas gracias por eso. Aparte de eso, ¿se recuerdan que les dije que al llegar a 3.000 suscriptores íbamos a hacer un sorteo y que ya nunca lo hice? Bueno, acabamos de llegar a 3.000 suscriptores, y sí Mucha, aquí están las playeras que voy a rifar por los 3.000 suscriptores. Dicen Walter Chinchilla y tienen a Ricardo Milos aquí enfrente. Yo sé que Ricardo Milos ya pasó de moda, pero igual pueden lucir a Ricardo Milos en su pecho. Y la próxima semana les voy a dar un poco de información de cómo se va a llevar el sorteo y todo eso. Ahora, ¿por qué no hago más videos? ¿O por qué no hago videos seguido? Les voy a contar. Hace ya unos meses empecé un proyecto llamado Vimiu, que es una productora audiovisual que se dedica a crear videos cinematográficos de 15 años, bodas, cumpleaños, cualquier tipo de evento, videos musicales, lookbook, un montón de producción audiovisual, y es dirigido por mí Mucha, y eso la verdad es que me he enfocado mucho en eso y por eso he dejado de hacer algunas veces videos, pero ya saben, aquí en la descripción les voy a dejar el link de la página de Instagram de Vimiu, por si ustedes necesitan alguna producción audiovisual. Ah, sí. Sí, Mucha, aquí va a aparecer algo de lo que Vimiu hace, por si están interesados. Venimos de la calle y no estamos jugando Ahorita grabando y luego facturando Pues claro que por duro por eso están tirando Tu novia a mí me sigue llamando La otra semana fijo voy a hacer el video de los 10 quetzales, ¿se recuerdan? Creo que todos los que están aquí son personas que me conocieron por haber hecho el video de comiendo con 15 quetzales y yo dije que si llegábamos a 15 likes iba a hacer el video comiendo con 10 quetzales y pues no llegamos a 15 likes. Llegamos a 3.000 Mucha, entonces fijo la otra semana tienen aquí el video de comiendo con 10 quetzales. ¿Va a que sí salir? Ese fue un sí. Y por último Mucha, sí voy a seguir haciendo videos, sí voy a seguir haciendo videos. Ahorita ya agarré trayectoria para seguir haciéndolos, ya tengo un nuevo setup allá atrás para que ustedes puedan estar viendo de fondo, ya tengo una iluminación más decente y sí voy a seguir haciendo videos, fijo voy a seguir haciendo videos como este voy a seguir haciendo vlogs, voy a seguir haciendo videos en la calle si ustedes me lo piden voy a hacer streamings, voy a hacer gameplays y entonces no sé qué otra cosa quieren ustedes que yo haga, pónganlo aquí en los comentarios les voy a mandar saludos a las primeras 20 personas que comenten aquí en la parte de abajo fijo les voy a mandar un saludo en el próximo video y sin más preámbulo, muchas, muchas gracias por haber estado en este video suscríbanse si no están suscritos activen la campanita de notificaciones denle like a este video y compartan con sus amigos nos vemos a ver, Zahir quiere decir un brrr, Zahir quiere saludar Zahir me ayudó en este video ya saben, la próxima semana voy a dar las bases para el sorteo de las playeras nos vemos hasta la próxima, adiós